Así es, tenemos música en vivo en el estudio y están con nosotros los chicos de Sentimiento Joven, muchachos, ¿cómo están? Bien. Eso, que se oigan, muchachos. No sean tímidos. ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar la canción de Amarte a la Antigua. Amarte a la Antigua, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Puro sentimiento, muchachos. Yo los dejo y adelante. Amarte a la Antigua Hoy ya las flores no se ven, ¿dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se manda el soloméis, ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a relojarme, es mi manera, de lo confieso que quisiera. Amarte a la Antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la Antigua. Amarte a la Antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amarte a la Antigua, ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, ves mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricia Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé, tú no sabes cuándo despediré Y deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricia Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua, robarte sonrisas 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 Gracias por ver el video.